¿Estás mi abuelo? Sí. Soy Manuel. Ya sabe para lo que vino. Sí, señora. Con el niño no hay problema. Pero con Gerardo sí. Ese muchacho no se cuida. Con esto de las quemas puede agravarse. ¿Por qué me han abandonado aquí? Hubiera sido por mí hace rato me hubiera ido. Yo les dije a ustedes que el pago era mañana. El pago es mañana. ¿Mañana en cuánto? Te juro, mi madre, que el pago es mañana. Nosotras no podemos parar. Necesitamos la plata. Amor, te sirve con llanto, en el diario amargo, de mi desencanto. Amor, te sembraste un día, rosas de esperanza, en el alma diría. Amor, te llegas torriendo, amor que te vas grande. ¡Gracias!